Así sería la vida de Neymar si no hubieras sido futbolista. Esta vida no la cambio por nada, cara. Te gusta mucho ser futbolista, ¿no, Neymar? Es lo mejor del mundo, hermano. Dinos, Ney, si no hubieras sido futbolista, ¿tienes idea qué habrías sido de tu vida? ¿Yo sin fútbol? ¡Carayo! ¿Te imaginas? ¿Qué harías si no tuvieras tu gran talento para jugar fútbol? Si no tuvieras tu millonario salario. ¿Todas las mujeres que quieren estar contigo por tu fama? ¿Tus mansiones? ¿Tus autos? ¿Tus lujos? ¡Para, para, cara! ¡Eso es muy mal pensado! Y es que aunque Neymar dijo en una entrevista en 2014 que de no haber sido futbolista habría sido músico, la verdad es que después de haber escuchado esto, lo dudo mucho. Para jugar la pelota, yo necesito posadía alegría. ¿A poco no seré un gran músico, cara? La verdad es que yo más bien te veo como un gran actor, Neymar. ¿Actor? Poca, tienes razón, Irmao. Soy muy guapo para la pantalla grande. Ah, claro. En eso pensé yo también, en lo guapo. ¿Saben qué? Yo más bien vería a Neymar como un gran streamer. ¿Alguien ha visto sus transmisiones? Yo, la verdad es que no. Yo menos. ¡Exacto! Nadie lo ve, como a la mayoría de los streamers. Lo ven a uno y creen que es sencillo, pa. Ojo al té, hijo perri. A ver, Neymar, ¿cuáles son tus principales habilidades? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer o mejor se te da fuera del fútbol? Soy muy tos sociable. Me gusta mucho la fiestiña, las mujeres, las calteriñas, la zambiña, el carnaval y las lesiones para no hacer nada. ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? ¡Lo tengo! Ya sé que sería Neymar si no fuera futbolista. Sería youtuber. ¿Youtuber? ¡Claro! ¿Qué no escuchaste, Carlos? Fiesta, mujeres, alcohol y, sobre todo, no hacer nada. ¡Poja! ¡Esa vida sí me gusta, irmáos! ¿Dónde firmo? Lo siento, Neymar, pero tú eres futbolista, no estás a nuestro nivel. Torte para la próxima, ¿eh? ¡Hucha, hucha! ¡A entrenar! ¡Carallo!